¿Pueden ver? Vamos a comenzar. Hola, traductores. ¿Pueden escucharme claramente? Muy claro, muy claro. Lo podemos escuchar muy claramente. Bien. Hola a todos. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Hola. Vamos a esperar un minuto. ¿Pueden ver? 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 Ustedes. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy, estoy en España con muchos organizadores que vienen del mundo del mundo, más de 20 organizadores se han reunido acá. El campo de chi y el campo de conciencia serán muy fuertes. Todos los organizadores envían información para ti y para todos. Bien. Ahora, la conciencia se observa a sí misma. Vamos a nuestro mejor estado de conciencia. Cerramos los ojos. Tú conscientemente vas al mejor estado de tu conciencia. Only when we come to the best consciousness state, at that level we merge together heart to heart, cuando alcanzamos nuestro mejor estado de conciencia y nos fundiremos todos en un solo estado de conciencia. Y al fundirnos en el campo de conciencia tendremos los mayores beneficios. ¿Cuál es el mejor estado de conciencia? Primero, esta conciencia debería ser muy pura, muy relajada. Primero, la conciencia debe estar muy pura. So, now you feel your consciousness. Ahora, siente tu conciencia. Be in present moment. El ser en el momento presente. Estando en el momento. Completamente relajados. Then you realize this consciousness. Entonces, it means consciousness is observing its self. Know its self. Is this the best consciousness state? Yes, it's almost the best consciousness state for you. Yes, it's almost the best consciousness state for you. Now. Now you only need to relax your intention. Now you only need to relax your intention. This consciousness is experiencing its self. This consciousness is experiencing its self. But at the same time. And at the same time. It's being in the state of nature. It's a natural state. It's a natural state. Just like you turn on the lamp. And then the light fills up the room. Then the lights fill up the room. It's a very natural state. When you realize your pure consciousness. The consciousness becomes clearly. en cuanto la conciencia se observa a sí misma, esta conciencia va a través de todo el cuerpo, va a través del espacio, se funde con el universo. Esta conciencia pura despierta se llama Minjue. Minjue significa clear, pure, Minjue significa el observador claro, puro. Our pure Minjue merge together, this form the awakened consciousness field. Nuestros Minjue se funden en un solo Minjue y forman el campo de conciencia Minjue. Siente que de corazón a corazón nos conectamos unos con otros sin límites. Puedes darte cuenta que este es el maestro real de tu vida. Entonces, esta conciencia empieza a decidir el estado de tu vida a través de escoger información y enviar información. Ahora, esta conciencia se funde con el espacio interior de la cabeza. Observa el espacio de la cabeza y envía buena información. Sientes que en el interior de la cabeza todo se vuelve perfecto. Tú solo necesitas dar la información. Tú solo necesitas dar la información. No te importa nada más en este momento presente. Tú solo sientes que en este espacio Minjue, el interior de la cabeza es muy hermoso. Solo sientes que en este espacio Minjue, el interior de la cabeza es muy hermoso. Solo sientes que en este espacio Minjue, el interior de la cabeza es muy hermoso. Y esta información guiará la transformación inmediatamente. Todos juntos decimos SHU en el espacio de la cabeza y sentimos como el espacio de la cabeza se transforma en un espacio de CHI. Muy puro. Muchos organizadores se conectan con el espacio interno. Y aquí hay más de 400 participantes. Y nuestros Minjue se funden en uno. Así que el campo de consciencia es muy poderoso. Siente la transformación y confía. Hoy en esta sesión, todo tu cuerpo, tu energía, se transformará a un nuevo nivel, muy saludable. Un nivel muy alto. El espacio interno de la cabeza se abre. 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 Merge into universe. Se funde en el universo. Enfocan en el universo y siente el universo. Cuando el min juu se funde con el universo, es la fuente de la conciencia. Entonces, te fundes con el chi más puro del universo. Te fundes con la fuente del universo. Esto creará un gran cambio para tu vida. Cuando decimos corazón dao, es el estado más puro de la conciencia. Es el estado más puro de la conciencia, es el fundamento de la creación. Y a este nivel, toda creación ocurre. Puedes hacer cualquier tipo de transformación. Vacío 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 Ahora, min juu va al espacio interior. Observa el interior muy profundo. Vacío 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 Y siente como los Min Chue de todos los participantes están en tu cuello, el espacio del cuello, como si el espacio empezara con el universo, difuso en el universo y desbessa en el universo. tu cuello se funde con el universo, se funde en el infinito cuerpo. Y en tu minyu hay nueva información. Muy saludable. El espacio interno del cuello aparece. Tú confías. Puedes sentirlo. Observa el espacio interno de los hombros, de los brazos. Observa el interior cada vez más profundo. Ve a través de niveles muy sutiles. Abre. Siente en este proceso que minyu es libre. Minyu va a través del espacio. Se funde en este espacio. Pero mantiene un estado abierto. Libre. Libre. Vacío. Minyu va a través del espacio del pecho. Observa el interior de los pulmones. Vacío. Observa el interior del corazón. Siente que minyu va a través del espacio de los pechos, profundo. Here minyu and the chest inner space become one. Minyu es puro. Solo uno. Abierto. Abierto. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Siente que la energía del pecho se transforma. Que el Chi del pecho se funde en el universo. Aquí Mingyue va a través del espacio del abdomen. Observa el interior muy profundo, más profundo. Siente que cuando vas a través del abdomen, vas más profundo. Luego dice, siente que el espacio del abdomen se transforma en un espacio muy vasto, infinito. Siente que la energía del pecho se transforma en un espacio muy profundo. Merge a través del universo. Mingyue va a través del espacio de la columna. Siente las vértebras cervicales. Las vértebras toráxicas. Las vértebras lumbares. Sacro-om, tailbone, el sacro, toda la columna se vuelve un espacio transparente de Chi. 12. 14. 19. 18. 16. 20. Fúndete con el Universo. Siente que Minyu se funde en el espacio interno de las piernas. Siente cuán profundo puede ir Minyu al interior de los pies. Cuando observas muy profundo el espacio de las piernas, las piernas desaparecen, se funden en el Universo. Observa el espacio interno de todo el cuerpo. Siente que todo el cuerpo se vuelve vacío, y se siente que somos Minyu puro y claro. Desde lo más profundo de nuestro interior al espacio infinito del Universo, todo el espacio es muy claro. Todo el espacio infinito del cuerpo, se shu. Dice shu. Todas las células, desde lo profundo del espacio, dicen shu. Todas las células, desde lo profundo del espacio, dicen shu. Todo el espacio del Universo, dicen shu. Ajó. JĄ. 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 El espacio infinito del universo dice Shu y el espacio del cuerpo se funde en el infinito. El espacio principal del cuerpo es una risa con el cuerpo, Nuestros mingyue se funden en un solo mingyue. Este es nuestro campo de conciencia. En el campo mingyue, nos amamos a los otros, nos amamos a los otros, nos amamos a los otros. Nuestros mingyues juntos llenan todo el espacio de la vida. Nuestros mingyue. Nuestros mingyue. Nuestros mingyue. Nuestros mingyue. Continuosamente, silencio, en silencio, con un sonrisa, con amor mingyue puro. Siente que esta completud se vuelve más... siente que esta completud se vuelve más... se vuelve más pacífica. Nuestros mingyue. Nuestros mingyue. Nuestros mingyue. Siente que esta completud se vuelve más... 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 OM 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 Con una sonrisa, siente que la transformación ocurre en todos los niveles. Toda la completud se vuelve más y más armoniosa, más hermosa, más saludable. Solo siente que la completud, ming jue, dice shu en silencio. Solo siente que la completud, ming jue, dice shu en silencio. El espacio más profundo abre y se funde con el universo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gradualmente olvídalo todo Solo siente que somos el universo puro, infinito Gracias por ver el video Gradualmente Esta completud Se pone de pie Mantén el estado de relajación, el estado de libertad Siente que la completud infinita Mingyue se pone de pie Siente que la completud infinita Mingyue se pone de pie Siente que esta completudad Esta completudad infinita Comienza a vibrar, comienza a sacudirse arriba, abajo, arriba No uses ninguna fuerza Solo siente que esta completud infinita vibra, se sacude suavemente, libremente Completamente relajados Completamente relajados Completamente relajados Gradualmente relajados Gradualmente siente que la completud infinita vibra, está vibrando Mingyue Mingyue puede reflejar este espacio que vibra claramente Es como si estuviéramos dormidos en el estado de completud Es como si estuviéramos dormidos en el estado de completud Esta completud Vigra en un estado muy armonioso Gracias. Gracias. La vibración del estado de completud crea un estado de armonía muy profundo. Siente que la información al interior de Mingyue, la información es, la información al interior de Mingyue, la información al interior de Mingyue. Siente que la información al interior de Mingyue es de amor universal, es de amor incondicional. Y toda la completud se vuelve muy saludable, muy armoniosa. Solo disfruta esta vibración de la completud infinita. Mingyue. Gracias. 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 Con una sonrisa interior, observa la vibración en los espacios más sutiles. Gracias. 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 Practicamos la gran circulación para movilizar el chi infinito y lentamente. Siente que la completud activa eleva el chi. Las manos sobre la cabeza, al centro de la galaxia. Despertemos el chi hacia el cuerpo lentamente. Siente que nuestros mingyue son uno. El chi más puro del universo va a través del dantien alto, poco a poco. Mi mingyue está completamente en paz, muy profundo. El chi puro va a través del dantien alto. Cuando vas a través del espacio de tu cuerpo, el espacio se vuelve muy hermoso, muy saludable. Mi mingyue guía al chi a ir a través del dantien bajo. A través de la articulación de la cadera, el chi baja lenta. Mi mingyue va a través de las piernas, a través de las piernas. El interior es vacío, transparente. El interior es vacío, transparente. A través de las rodillas. Cows. Panturrillas. Panturrillas. Encores. And feet. Tobillos. Pies. A lo más profundo de la tierra. Siente que el espacio profundo de tu cuerpo se funden en uno, son uno. y se funden en el universo. Gira las palmas y sostenga una bola de chi. El espacio interno se expande. Levanta el chi up from front gradually. El todo el espacio interno se expande y lentamente se eleva. Al centro de la galaxia. Minjue, feel the purest chi. Minjue, completa el chi más puro. The purest chi. El chi más puro. Is as pure as Minjue. Es tan puro como Minjue. Solo siente que Minjue puro desciende. Solo siente que Minjue puro desciende y va a través del dan. El Chi más puro y Ming-Yu están unidos, son uno. El espacio interno se purifica, se vuelve completamente nuevo, a través del espacio interno del cuello. A través del espacio del Dante en medio. A través del espacio del Dante en bajo. A través del espacio del Dante en bajo. Doblamos el cuerpo hacia abajo. Poco a poco va a través del espacio interno de las piernas. Siente que Ming-Yu es muy puro. Siente que Ming-Yu es muy puro. Siente que Ming-Yu es muy puro. Va a través del espacio interno. A través de las rodillas. Pantorrillas. Pantorrillas. A través de los pies. Pantorrillas. 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 Sostiene una bola de chi y lentamente el espacio interno se expande y el chi del cuerpo suve. Siente que el vasto espacio interno se pone de pie y va al cielo. Siente que el centro de la galaxia es el centro de la galaxia. Siente que la cabeza hacia atrás, solo un poco. Experimente la pureza del Chi del Universo. Min Jue guía al Chi más puro hacia abajo, a través del Dante en alto. Siente que el interior es un estado muy puro de chi. Min Jue guía al Chi del Universo. Graveza del espacio interno del cuello. A través del espacio del Dante en medio. Va a través del espacio interior del abdomen. Mantén tu cuerpo. Mantén tu cuerpo. Min Jue continuamente. Min Jue guía a través del espacio de las piernas y mantienes el cuerpo erguido. Las manos cuelgan a los lados del cuerpo naturalmente. Relaja. Siente que ahora somos una completud de Min Jue transparente. Rotamos los hombros gentilmente. Siente que los hombros, los brazos en el interior son un espacio vacío. Siente que los hombros, los brazos en el interior son un espacio vacío. Siente que los hombros, los brazos en el interior son un espacio vacío. Hacemos empujar y jalar, y lentamente las manos se elevan por el interior. Todo el espacio interno puro y vacío se expande. Las manos al alto de los hombros, sube las manos. Desde lo profundo, empujan. Desde lo profundo, empujan. Min Jue visualizan. Min Jue visualizan. Min Jue visualizan. Siente que Min Jue, miles de manos alrededor. Y desde el interior del interior. Desde el infinito, unico. Jala hacia lo profundo del cuerpo, hacia el espalda. Infinito del cuerpo, relaja. Y empuja. Y empuja. Y empuja. Y empuja. Y en miles de brazos alrededor del universo. En todas direcciones empujan. En todas direcciones empujan. Completamente abierto. Y empuja. Y empuja. Expande. 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 Y jala. Y jala. Y jala. Y o yin. Absorbe. Relaja. Empuja. 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 Gira las palmas y sostén una bola de Chi. Tu espacio interno ya se ha vuelto muy harmonioso. Tu Chi puro es abundante. Este espacio de Chi abre. Expande. Abre. 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 Abhay. Cierra. 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 ¿Puede? cierra lift up eleva el chi expand expande El espacio interno expande y eleva el chi del universo. Las manos sobre la cabeza vertemos el chi hacia abajo. Va a través del espacio puro del Dante en alto. A través del cuello. A través del Dante en medio. Al Dante en bajo. Coloca las palmas en el duchi. Siente una gentil y suave respiración. Siente que el espacio interno del chi se ha vuelto muy armonioso. Separa los brazos a los lados del cuerpo y mantén este estado y por favor toma asiento. Mantén el estado de completud. 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 Y transformamos aquella parte del cuerpo que quieres cambiar. Utilizamos ming yue. Abrir y cerrar. Sosten una bola de chi. Lentamente, abre, siente el chi en el espacio entre las palmas, entre los brazos, y cierra. Abre, la siente el espacio entre las palmas, entre las palmas, entre las palmas, entre las palmas, y el chi entre los brazos se conecta. Se conecta con el espacio de tu cuerpo que quieres transformar. Min yue desde lo profundo se conecta con el chi de las manos, abre y guía al espacio, abre, desde un nivel muy sutil, abre, Cierra. Cierra. Siente desde lo más profundo del espacio. Quieres transformar mi, se copierta con el campo de copierta, y desde allí abre, Siente. Siente. Cierra. Abre. Abre. Desde lo más profundo del interior, abre. Close. Y cierre. Va a través muy profundo. Vacío. Min Jue Abre. Min Jue Abre. No. Cierra. Continua. Abriendo y cerrando. Min Jue es muy relajado. Min Jue es muy relajado. Visualize that chi hands expand, become bigger and bigger, become universal chi hands. Visualize que el chi de las manos se expande y se hace muy grande, se vuelve manos de chi del universo. Muy poderoso. Min Jue es muy poderoso. Min Jue es el espacio profundo a abrir, transformar. Min Jue es el espacio profundo a abrir los monstruos y emociones. Min Jue es el espacio profundo a abrir, transformar. Min Jue es el espacio profundo. Min Jue es el espacio profundo a abrir. entonces کرemos un espacio profundo a abrir. Siente el amor puro, el amor puro se funde con los espacios más súbditos, y puedes sentir el estado muy harmonioso y saludable en la entidad del Min Jue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Siente. Gracias. . Cada vez que Min yu se funde con un espacio, el espacio aparece claramente en Min yue. En Min yue, inside, you feel a very healthy, a very beautiful state. Gracias. 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 Minjue relax suddenly forget self into the universe, just feel you disappeared the universe is very pure, very harmonious. Gracias. Gracias por ver el video. Solo siente el espacio puro del universo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Abri. Cierra. 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 Lentamente eleva el qi. Siente la completud Mingyue, relajado. Las manos sobre la cabeza, vertemos el qi. A través del dantian alto. A través del cuello. A través del dantian medio. Al dantian bajo. Coloca las palmas en el duchi. . Gracias. Gracias. Separa los brazos a los lados del cuerpo, abre los ojos lentamente, gentilmente mueve tu columna, tu cabeza. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hola. 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 You know, our nine days online session. A la sesión. La sesión online. Combine with face to face. Hola. 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 Bienvenido. Bienvenido. A la sesión online. Porque en los nueve días, alrededor de cien personas nos vamos a reunir en España. Es una gran reunión de comunidad. El campo de conciencia será muy fuerte. Así que espero que todos puedan unirse para ir a través del espacio-tiempo. Hola. Ola. Ola. Buenas tardes. Gracias por la patrona. Gracias. Gracias. Por favor. Hola. Hola. ¡Gracias!